Mecánico Automotriz, este es un evento que no puede perderse. Check Engine SEA 2015 El primer encuentro internacional de actualización técnica automotriz que se llevará a cabo del 24 al 29 de agosto en el Instituto SEA en San José, Costa Rica. El encuentro ofrecerá 18 conferencias técnicas gratuitas, 2 especializaciones técnicas internacionales y 8 expertos internacionales. Expertos en tecnología automotriz de Europa, Norteamérica, Suramérica y Costa Rica se encargarán de darle un alto nivel a este evento sin precedente en Costa Rica. Podrá tomar especializaciones técnicas intensivas en manejo de motores diésel modernos y en motores Cummings electrónicos. Reserve su espacio en www.institutosea.com. Check Engine SEA 2015 El evento del año para quienes se toman muy en serio el servicio de mantenimiento automotriz.